Ahora el uso de tapabocas se hace obligatorio en Colombia. Ante el pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el cual recomienda el uso masivo de tapabocas para combatir la propagación del COVID-19, el Gobierno Nacional, de acuerdo a la nueva fase de mitigación por la que atraviesa el país, en la cual cualquier persona es potencialmente portadora del virus, decretó que el uso de tapabocas convencional será obligatorio en los siguientes lugares. En el sistema de transporte público, buses, transmilenio, taxis, en áreas donde haya afluencia masiva de personas, plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias, entre otros, lugares donde no sea posible mantener la distancia mínima de un metro, personas con sintomatología respiratoria también deberán usarlo y personas adultas mayores de 70 años. Por eso nuestras recomendaciones, todas estas personas, por favor, quédense en casa. Las personas con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades que comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades respiratorias crónicas deberán acatar la medida. Aquellas personas que en razón de cualquier edad, que en razón a tener enfermedades concomitantes, como diabetes, hipertensión, obesidad y cualquier deficiencia que afecte al sistema inmunológico, requieran especiales cuidados, igualmente deben estar obligadas a usar tapabocas. Recuerde primero lavar las manos antes de usar el tapabocas. Cubrir el tabique de la nariz hasta la barbilla. Y si el tapabocas tiene tiras elásticas, amarre la primera tira en la parte superior de la cabeza y la tira inferior debajo de las orejas. Cuando retire el tapabocas, manipule lo de las tiras de amarre y deséchelo inmediatamente. Lo deberá cambiar diariamente y cuando estén húmedos, pues la posibilidad que su función de barrera protectora disminuya es alta. Seguimos la recomendación que mantenemos de usar el tapabocas N95, esencialmente en ambientes hospitalarios, pero también incluimos y vamos a conocer que se puede usar perfectamente tapabocas de tela que también prendan la protección adecuada. El gobierno recordó a quienes fueron diagnosticados con COVID-19 que no deben salir de su aislamiento preventivo obligatorio y la nueva norma no exime el lavado de manos y el distanciamiento social. Respecto a la medida de aislamiento preventivo obligatorio, Iván Duque anunció que en los próximos días se definirá si se alarga o no la cuarentena, que fue decretada para evitar la propagación y contagio del coronavirus en el país. Una decisión que depende del comportamiento de la curva epidemiológica. ¿Qué opina de la nueva medida decretada por el gobierno? Recuerde, el aislamiento puede salvar vidas.